Ministerio del Interior La tasa de homicidios y asesinatos en el Ecuador ha distribuido de 20 casos por 100.000 habitantes a 6.4 casos por 100.000 habitantes lo cual nos ubica en una situación expectante a nivel de las Américas no solamente a nivel latinoamericano son 17.000 armas en total que serán entregadas a nuestras fuerzas armadas para que sean destruidas conforme lo determina nuestra Constitución y nuestra ley el día de hoy entregaremos estamos entregando 2.921 armas de fuego y una cantidad importante también de cartuchos y otros estrechos que deben ser destruidos Esta política se traduce en haber creado un equipo técnico para el control de armas que es el ETCA un equipo donde nuestro Ministerio del Interior nuestro Ministerio de Defensa, la Fiscalía General del Estado y otros entes contribuyen de forma permanente esto es importante, es de forma permanente para poder materializar lo que el día de hoy se representa con una entrega simbólica de armas pero como también lo citaba el señor Ministro del Interior son más de 17.000 armas que existen a nivel nacional que serán traspasadas al Ministerio de Defensa nuestro Comando Conjunto para la destrucción respectiva Ministerio del Interior Gracias por ver el video.